Yo no quiero dibujar como mi casco, ni cantar como cintas, tal vez. Solo quiero ser espejo de mis sueños, ser yo mismo porque siempre estaré. En el momento, mirando a ser el viento, y cantar bien por la locura de querer. Abra, baila, briga, para ser la mía, con la fe del canto, que pide el canto, aprender. Amor, baila, briga, para ser la mía, con la fe del canto, que pide el canto, que pide el canto. Cuando miro cada noche la estrella, ya no pienso en lo pequeño que soy. No las nombro, ni las cuento una a una, ni las sigo, porque sé dónde estoy. En el momento, jugando a ser el viento, sin nada dura, no tengo duda, a atreverte. Abra, baila, briga, para ser la mía, con la fe del canto, que pide el canto, que pide el canto. Amor, baila, briga, para ser la mía, con la fe del canto. Amor, baila. Amor, baila, briga, para ser el canto. Amor, baila. Amor, baila. Amor, baila. Amor, baila.